Relativo a la soledad María lloraba desesperada, desconsolada Creyendo que la abandonarían para siempre Si ustedes se van, no van a volver nunca más Pacientemente, sus padres le explicaron que solo saldrían por unos momentos Que nunca la abandonarían Que mientras tanto, tía Susana le haría compañía Esa noche, María no durmió Si bien las palabras de sus padres la habían tranquilizado No se sentiría conforme hasta volver a verlos Y si se olvidan, y si cuando lleguen ya no me quieren María durmió apaciblemente cuando al regresar sus padres le dieron las buenas noches